¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se den de lo mejor el día de hoy les vendo trayendo la review del Xiaomi Redmi 3 Así que lo escuchen Y bueno chicos, antes de todo les he comentado que en la descripción del video les dejaré el link para si lo quieren comprar La verdad es un dispositivo que está bastante bien y vale bastante la pena Y vamos a ver lo que dicen las especificaciones Y pues como les digo, link en la descripción para si lo quieres comprar Y está bastante bien, incluso tiene descuento y tiene envío gratis a cualquier parte del mundo Así que pero nada, vamos a empezar con la review Y bueno chicos, este dispositivo es de la marca Xiaomi Es en la versión Redmi 3 que la verdad está bastante bien Eh, su pantalla es de 5 pulgadas chicos, que está bastante bien Eh, lo que dicen su RAM chicos es de 2 GB Eh, su almacenamiento en sí, su memoria interna Pues tiene lo que dicen 16 GB de almacenamiento Que está bastante bien, o sea, puedes meter un montón de juegos Y igual existe lo que dicen la versión de 32 GB Pero va a costar obviamente un poquito más Que igual pues 16 GB está bastante bien Y bueno chicos, el procesador tiene un Swamp Dragon 616 Que está bastante bien, tiene pues más que todo es un octa-core, 8 núcleos Y tiene lo que dicen, eh, pues la posibilidad de correr a 1.5 GHz Eh, pues su conectividad chicos es de 4G Y la verdad está bastante genial En lo que dicen, este dispositivo en sí chicos La verdad me ha gustado bastante de que es un dispositivo en sí con estructura O más que todo, eh, con su construcción bastante dividida Y la verdad está bastante bien Bueno chicos, en cámara, pues tiene lo que dicen una cámara frontal de 5 megapíxeles Al igual que también una trasera de 13 megapíxeles Ambas con lo que dicen la posibilidad de grabar hasta 1080 que está bastante bien Y pues la verdad está bastante padre Cuenta con lo que viene siendo un montón de sensores Este dispositivo en sí tiene sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de lo que viene siendo, eh, pues de proximidad Al igual que también cuenta con un compás electrónicos que está súper bien Al igual que también tiene lo que viene siendo, eh, infrarrojos Y tiene lo que viene siendo, eh, sensor de, de un sensor, eh, se puede decir que touch o algo así Y la verdad está bastante genial Tiene lo que viene siendo conectividad, pues de toda la vida Conectividad Wi-Fi, GPS También tiene lo que viene siendo 4G, 3G, 2G, WAP Y está bastante bien chicos Y pues nada, eh, para transferir datos ya saben que se puede transferir mediante USB Y también puede transferir mediante Bluetooth Que está bastante bien Y como les digo, está bastante padre el dispositivo Y bueno, en sí chicos, este dispositivo a la hora de, pues, abrir La caja de él, pues, va a incluir lo que viene siendo El Xiaomi Redmi 3, eh, pues, un USB de toda la vida Del dispositivo, dos puntos, con un cable 2.0 Eh, el cargador y el manual de usuario Que está bastante bien chicos Y bueno, espero que les haya gustado la review chicos Eh, ya saben que el link es la de la descripción Para si lo quieren adquirir Y yo me despido, cuídense mucho Adiós